¿Qué necesitamos para irnos de viaje con nuestra mascota? Pues depende mucho del país, de la región, de las ciudades donde vayamos. Cada sitio tiene su propia legislación. Hay países en los que te piden solo una cartilla. Si viajas fuera de tu país, normalmente te pedirán el pasaporte para ir por Europa. Hay un pasaporte específico, pero no solo está la legislación de cada país, sino también lo de los medios de transporte. Hay muchos países en los que es muy importante llevar al animal bien desparasitado porque si no, no os dejarán pasar. Y aparte de las vacunas correspondientes y de la desparasitación, hay algunos que también piden un margen de tiempo entre la vacunación y el viaje. Esto también lo tenéis que mirar muy bien. No sea que no os sirva aunque esté vacunado cuando tocaba cara a la duración de la vacuna. Sino que el país te pide que sea tres semanas o un mes antes de entrar en el país. También es muy importante llevar al animal con su chip correspondiente en caso de pérdida, de robo, cualquier problema que tengamos con nuestro animal. Es muy importante que tenga el chip con sus datos y nuestros datos, que es la única manera que tenemos de demostrar que ese animal es nuestro. Lo que debéis hacer es acudir al veterinario antes de hacer cualquier viaje y, si es necesario, llamar a la embajada del país donde vayáis o los países donde tengáis que pasar para preguntar exactamente qué es lo que piden para pasar a ese país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.